No jodas Si Y ademas el buggy no consume combustible Bueno hola y bienvenidos fans del VGames Estamos aquí en No Man's Sky Otro día mas, episodio 4 creo Creo que tengo que hacer una mediana Si, necesito hacer una mediana Para hacer Como que una mediana que dices Para refinería mediana Mi idea en el episodio de hoy es conseguir el cambio Ángel Que, venga pide Hacemos un trato tu y yo Pide Me ayudas a reparar la nave Y yo te ayudare a reparar la futura nave Que tu te pides No, no me interesa Osea Es que Josema lo que nos estas pidiendo Es que dejemos lo que estamos haciendo Para una cosa tuya Yo que se Apállate Pues eh Aquí somos todos amigos Ya, pero hay una diferencia Entre Los amigos están para ayudarse Hay una clara diferencia Entre que los amigos estén para ayudarse Y ponerme yo a reparar tu nave Conseguir recursos para ti Gastar mi tiempo en... No, no, no Yo lo siento Yo lo siento mucho Pero no voy a dedicar Tiempo y recursos a reparar tu nave Ya dijimos que cada uno... Acaba de caer un rayo Acaba de caer un rayo Acaba de caer un rayo Ya dijimos que aquí cada uno se gestiona sus propias mierdas Sí, acaba de caer un rayo Sí, verdad Ah, en quart Sí, está muy tormentoso esta cosa Ah, Josema Te he traído una cosa Ojalá sean placas de esas, tío Es que... O sea, lo que tú quieres es que te lleve Traiga placas de esas Yo también necesito placas de esas Yo te consigo pasta Yo te consigo las placas Que no me cuentes tu mierda Es que te repares tu propia nave Oye, esto es un pit pro juego Tú me hagas un favor Y yo te doy un favor Claro, tú quieres que te haga un favor ahora Bueno Que no Que no Que no me interesa Lo siento mucho Pero en vez de pensar en lo... O sea, en vez de ponerte con la nave Ponte con la historia Porque estamos nosotros con la... Hoy habíamos dicho que vamos a ir full de historia A ti ya se te ha olvidado ya Pero si es que no puedo ¿Por qué? Venga, a ver Porque no tengo nave ¿Cómo que no tienes nave? Llama a la roja La roja la tienes siempre Pero si tú tenías otra nave ya ¿Ves? Es que... Pues si tú tenías otra nave No pasa nada Aquí el único que tiene solo una nave soy yo Y bien que me va En realidad no, estoy muy triste ¿Te has metido en un barque? ¿Por qué me sigues? No te sigo, te estoy viendo en directo Es normal Es que tengo que contratarlo Mira, a veces ese gay Pues ahora trabaja para mí Vaya ¿Ah, también has contratado otro tío? Sí Que no te digo que yo estoy en la historia Más o menos como tú Sí, pero en mi base Has contratado... Bueno... No, en la mía En la mía ¿En mi base? Que no Que no ha sido en tu base Que ha sido en la mía Vale, Josema Por mucho que te duele Esta base es más mía Ay, que sí que desaparece Sí, o sea Tu base que es la guay Es un poco de todos Pero en realidad es la de Brian Mi base que es la de mierda esta Es mía Toma, Josema Te voy a dar medio millón ¿No te da vergüenza recibir limosnitas? La verdad es que no hubiera recibido eso Eros Toma, vende eso Eso es medio millón El zapato que respira Oye, ¿me das a mi Erox? ¿De dónde has sacado eso? Matando gente Tío, Josema Que Brian va 12 años luz por delante Yo no te digo nada, eh, Brian Pero me cae más Erox en el inventario Sí Yo no tengo nada Pero ya te he dado un montón, ¿no? Qué rata Opa que luego no me piten ni a una copa Qué ratita, eh No, que no Qué ratita Josema, dame la nave Mira, transfíreme la nave Y yo te transfiero La espada de Andra el Solomari No eres capaz No 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 juegues con mis sentimientos No, no, no lo haría No lo haría porque, ¿sabes qué? Creo que me conoces suficiente Como para saber que nunca vas a volver a ver esa espada Ya lo haría Al menos no en esta vida Quizá en otra vida, sí Hostia, qué miedo Ha llegado a mi base el supervisor Si viene a supervisar Si viene a supervisar La llevamos cruda Sobre todo cuando venga el centinela gigante a atacarle Eh, Brian, creo que lo he vuelto a encontrar Lo del traje No jodas A ver Espera A lo mejor no, eh No me hagas caso Te lo digo en 12 segundos ¿Dónde consigo el parafinio? En un planeta Ah Está bien Vale, no, no me hagas casa No, no, no es esto Pensaba que sí No me hagas casa No me hagas casa Pensaba que sí, pero no Visite a el supervisor Jolín, Brian, cuántas bases tienes En lo que ha dicho antes José Más que me sale Este planeta, base de la piña golosa Este planeta, base de la piña golosa Bastión, bastión destrozado No será parte de bastión Es que me escanean No te quiero dar dinero, tío Me ha bajado un Beck Mira, dice Tienes una nave preciosa, amigo Sería una pena que le sucediera algo 30.000 unidades Pero estás borracho Te reviento Hombre, no Bueno, revientes Tío, no me ha dado la fórmula A lo mejor me matan a mí Vale, a ver si voy a hacer yo También misiones Sí, José Y así al menos consigo materiales Por el camino O pasta Has tomado una buena decisión Madre de Dios Me derrotan Dejúre Dejúre Y así al menos Perdón Dejúre Dejúre voy a guardarlo todo y nunca se sabe cuando lo puedo necesitar ¡Huling con el láser! 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 Me voy a hacer alguna misión Terminal de armas, Brian, tío ¿Por dónde...? O sea... ¿En qué punto de la historia está? Pero espera, me dice construye, yo construyo Ya, 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 ya Localiza el contacto de Apolo ¿Dónde lo tengo que ir para eso? ¡Joder! Estas naves son muy peligrosas ¿Quieres que te ayude, ángel? Esta es muy lejos. He tumbado una al menos. Y otra la tengo ya casi. Aquí están los cojones de ti, pobrecito. Yo le metería a los cohetes porque no puedo desgustar los cohetes, ya sabes. Espera Ángel, que llegan en 40 segundos. A ver, me quedan dos piratas. Ven tía, me quedan tres. Pero no me quiten las kills, que yo quiero el dinero. Me necesito un protector que sale. Me voy a ganar eso. Jolín, pero cuantas naves hay. Bueno, quedan tres, claro. Dos. Hostia, Julio. ¿Has venido? Hostia, que no lo he chupado. No, que... Que me están atacando a mí también. Ya, claro. Si has venido a por mí... Saben que somos primos. Queda una solo. Ah, no quedan dos. Ah, casi. Ya está. Eliminadas. Gracias por tu ayuda. Así, así con combat. Ah, pues... ¡Ey! Gema. ¿Nos han seguido? No, no se ha suscrito con el Prime. Dice... Ya era año, eh. Dice Oli. Dos meses ya. ¡Holi! Gema. ¿Qué tal todo? ¿Todo guay? ¿Todo bien? El otro día la vi. Bueno, pues acabo de recuperar el medio millón que le acabo de dar a Josema. ¿Con qué? No sé. Veniendo niños, lo más probable, porque me cago en la puta. Uy, no, si no es ahí. ¿Y esta nave que hay aquí? ¿Quién tiene una nave nueva? ¿Qué? Que no sé, tío, que ha aparcado una nave y de repente se va. Eso, que ahora en la base de Brian hay gente random. Igual por eso estoy tan forrado, porque me están dando comisión. ¿Qué tal esto? No sé, no creo. No, no creo. Porque vamos. Lo hacemos todos ya, eh. Es que es lo que tienes que hacer. Es que es parte de la misión. ¿Es qué? Hacerte una base y que venga gente. Ah, ya. Espera, espera, está bugueado. El supervisor llegaba en una semana, ponía. Eh, pero no me deja hacer el viaje. Si me viste, sí, te viste de mis superjuegos del billar. Das bastante pelita, gema. Pobrecilla. Pobrecilla. Joder, un poco, ¿verdad? Bien, pobrecilla. No, no, no. Y no, no, no. O sea, no. No, no, no. Tan, nada. No, no, no. No, 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 no. Eh, recordad que puedes hacer No vas a ser submarinas Oye, oye, oye Eso mola, José Maz Tú no vas a ser submarina Pues ya ves El único que la tiene Se me inunda Como un pobre La nave puede ir por dentro del agua Voy a probarlo Eh, no No debería, vaya No apostaría a que puede Yo no lo intentaría No puede, ¿no? Tormenta de fuego inminente Pero bueno Ostras, que esta es Que esta es la base de Brian ¿Cuál? Eh, la Que yo Que estaba yendo a un sitio Digo A ver por qué me manda aquí Y es tu base Si conozco yo donde voy Planto el huevo ¿Sabes, Ángel? ¿Perdón? Eh A ver, esto es una ariada Es que no sé dónde te voy a ir Poned más emotis Que no podemos poner más emoticonos Hostia puta Que me aso Colega No podemos Por sencillas razones Dinos 3 No, pues la Pues que no tenemos suficientes Suscriptones O para ser considerados Gente de bien Una Que significaría Lo tengo que diseñar yo Y me da bastante pereza ¿Y tres? Para Fastear la gema Es una buena opción No me voy a hacer detectada Ni hostia Me piro, colega Pero venga ya Compañero Siguiente mes Otra suscripción Para el es el capo Que no Que no Que la van Y dice ¿No? No Pero cuántas naves faltan Tío Ah, que le iba a recargar al carguero Toca en los coferes Uy, no, no, no No quiero ir a No, no quiero ir a Mega Retraca Jolín Mega Retraca Me he ido a la de la nieve No, pero yo quiero ir a la otra base mía ¿Por qué no la veo? Si le había cambiado el nombre A lo de Jurassic Park ¿Qué vas a cocenar Para nosotros En la cena Era esa Un rico fondo oscuro Eso no era Como una salsa Que se tenía que Un caldo No, no sé Que voy a Ay, que esto no tiene Brian, te llevaste los Oh, oh Y ahora como vuelvo yo Me salvo yo de aquí Que me llevo aquí ¿Qué ángel? En la base donde estaba el teletransporte Sí Te lo Te llevaste todo lo que producía energía Y ahora no puedo utilizar No No Porque no estaba así No podíamos quitar nada Ah, bueno, espera No, pero Ay, que me he quedado atrapado ¿No hubo un jugador Que se quedó atrapado o algo? Yo ¿No te acordás? Que me quedé sin No, no de nosotros No sé Sí Ah, pues no Sí que puedo irme Sí Aunque va a ser un infierno A ver A ver ¿Dónde nos ibas en tu cumple? ¿Has invitado a Gemma a tu cumple? Sí Digo No basta, eh Qué fuerte Digo Digo Es verdad Es verdad Pero será desgraciado Pasa ¿Que invitaste a Gemma Antes que a Marta? Sí Y lo dice Hay oscénicos, hombre No te cae bien, Marta Tiene razón ella Cuando dices que Cuando dice que le caes mal ¿Le caigo mal a Marta? No, al revés Al revés, perdón Que te cae mal ella Ah No, no, no cae bien Pero bueno Has dicho que no te cae bien No, no, no Perdón, perdón Ah, mira Aquí está el cachopo este Hola, Geek Trabaja como lo que haces Me da el cromático Me pago en mis muelas Para esto vales tú A ver Vale Pero me no te ha llegado Los paneles, Josema Porque te daba un medio millón, eh ¿Qué? Que espero que te ha llegado Al menos los paneles Que necesitabas Que te ha dado medio millón ¿El pollo me va a dar Para los paneles? Pero si te ha dado medio millón, cabrón ¿No te has comprado los paneles Que necesitabas? Sí Que era medio millón No, perdón, perdón No No he llegado Me lo he guardado Se ha quedado medio millón para nada Hombre, para nada, no Me lo he guardado para más adelante Es la última vez que te doy nada Pero ¿por qué, hombre? Que está feo, hombre Necesito medio millón Necesito medio millón Para... Toma Toma Gracias ¿Y ahora qué? Ah, no, gracias Que sinvergüencitas Es que es como alegra Te quita la nave en tu cara Que sinvergüencitas Oye, ¿cómo se hacía la célula de curvatura, Brian? Antimateria y un tubito Pero no me deja O sea, tengo antimateria y un tubito Pero no me deja fabricarla Se tiene que fabricar algún tipo Antimateria La empuja muy fuerte Se tiene que... Calla Que te estoy preguntando de verdad ¿Se tiene que fabricar algún lugar en concreto? No, la puedes hacer a mano Igual es que no tienes la receta ¡Puede ser! Puede ser que no tenga tecnología Oye Otra cosa Otra cosa ¿Cómo puedo ver dónde hay...? No puedes Brian, ¿dónde hay...? El siguiente material El... O sea, aquí me dicen Necesitas... El motor de Merilio El motor de Merilio Pero ¿cómo puedo saber a los que ya puedo ir? Porque para ir a... Cuando tú le das a lo de Merilio De buscar a Merilio Te sale... Ah... Tiene que ir a otro sistema Le das al mapa Y te dice Para ir a este sistema Necesitas este motor Si es que estoy en el mapa No A ver Joder Es que todos son fuera del rango Es alto Se quiere el motor de Merilio Y no me deja ir Exacto ¿Y ahora qué? Tendrías que hacer el motor anterior Sí, vale Pero ¿cómo sabes dónde está el...? Jolín, a ver, Brian Que lo que yo quiero es El otro material El material... El... El... El cadmio Yo quiero cadmio ¿Cómo puedo ver dónde hay cadmio? Cuando vas a crear el motor Le das Y te dice dónde lo puedes conseguir En qué planetas hay No No Instala el cadmio No Anda Localiza cadmio Ah, vale Ahora Busca un sistema rojo En el mapa galáctico Mira Bolsa de recortes de Rajoy Dos millones trescientos mil ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Puedo repetir? No, no debe Bolsa de recortes de Rajoy Dos millones trescientos mil No, no es de verdad ¿Quieres ver cómo sí? Lo voy a pasar por el WhatsApp ¿Quieres ver cómo sí? Lo voy a pasar por el WhatsApp Mira el grupo Mira el grupo de la Villagames Ah, la verdad Que tenemos un grupo de Villagames Fíjate Bolsa de recortes extintos Dos millones Madre de Dios ¿De dónde has comprado esto? Me ha salido una cosa Me lo ha cargado Y me ha dado eso ¿Qué brutalidad? ¿Y por qué has dicho lo de Rajoy? Bolsa de recortes Genioso ¿Te hace falta el dinero, Ángel? ¿Sí? ¿Sí me lo das? O sea, hacerme ¿Qué significa que me da falta el dinero? No me hace falta el dinero Es tuyo O sea, yo que sé Si me lo da yo Si me lo das Lo usaría Pero no No lo necesito Dáselo a Josema Que necesita ayudas del Estado Que si no el solito No se puede hacer las cosas No, que vale Que ya me queda un poquito más cargado He mentido o no Tú estás pidiendo todo el rato Como un descosido Josema Te da un millón y no las aprovecho Ahora me toca los cojones Cabrón Feo Pero, tío Josema Colega Está feo Está feo ¿Feo qué? Está feo Brian, ¿sabes que le puedes reclamar a ese medio millón? Te lo tiene que dar, ¿eh? Ya tengo una base Mi primera base ¿No habías hecho una hasta ahora? Ya está ¿Cómo le pongo el nombre? ¿Has construido el ordenador? Sí ¡Oh, Iván! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! Brian ¿Tú en alguno de tus viajes Has encontrado un ojo gigante Que te absorbe? Sí ¿Qué hago con él? Te tira de pulso Pero No se puede matar ni nada Dale, pega Si lo quieres matar, mátalo Pero no puedo Me impulso Y me deja de movidas A ver Es que le hago cero Pues vete Larva es de asteroide Me voy a meter como un loco ¡Para adentro! Si me muero Si me muero, me muero ¿Ha muerto? No Pero no sé qué es esto O sea, no le hago daño O sea, como que absorbe por un lado Y suelta por el otro A ver Si me meto por ahí La parte del ojo ¿Qué? Si me muero, me muero ¿Eh? Pero al menos lo investigo No, no parece que No parece nada Te puedo mirarlo en internet Larva es de asteroide Espera, nada más sky Larva es de asteroide Lo voy a mirar A ver ¿Qué es? Larva es de asteroide A ver ¿Qué es? Space encounter Creo que no O sea, creo que simplemente Es una cosa como inmortal Que no vale para nada Te hace daño cuando le atacas No sé No sé Yo coge y me he pirado Ya, ya No Ya está Que le cunda Voy fatal de tritio Todo el rato Yo siempre llevo la nave Por si acaso No, claro Ya, eso Pero que no Como no ¡Eh! Este tiene mar Bueno, a lo mejor me monto Una basecita aquí Todo guapa Pero tengo una base aérea ¿Aérea? Sí ¿Quieres verla? Quizá Luego Opa Cargaron ruinas Los cargaron ruinas Tienen algo interesante Brian No tengo ni idea Tecnología a veces Pero ¿Dónde? O sea No es un sitio Al que puedas entrar Enterrada Sí, sí La tienes enterrada Por los rodeadores El cargaron ruinas El cargaron ruinas Está en el espacio No No en el ¿Sabes? No en una nave Está en el espacio Entonces no sé Si puedo hacerle algo No sé Creo que voy a pasar ya La ferita La ferita inmantada Es metiendo Ferita Ferita pura ¿Quieres inmantada? Yo tengo 5.000 por ahí Bueno, si te puedes Subirlo adelante ¿Qué? Joder, 20 para la base Estoy aquí acabando una cosa ¿Otro? Dos caras Ahora voy Ahora voy Hay una extraña Cantidad de De cargueros en ruinas Cerca de este planeta Nos fuerza a luchar contra ti Te obliga a pagar Por favor, ayúdanos Haz lo que te pide Ojo Mátanos Acaba con todo nuestro sufrimiento Antes de que acabemos con el tuyo ¿Qué? Que vienen unas naves hostiles Porque Que me han dicho Alguien nos obliga A que le pagues Solo es una nave A lo mejor es súper tocha No creo No, ha destruido un golpe No, ha destruido un golpe José, me ha mirado el directo Creo que este no es un planeta para quedarse ¿Lo estás viendo? No Aquí es que he tenido un problema De repente he perdido como 500 y pico de ferrita Bueno, voy a ver el directo A ver ¿Qué ha pasado? Mira ¿Qué te pasa ahí? No sé, pero da como miedo Es acuático parece Es acuático, sí, pero No, o sea, no estoy bajo el agua Pues tiene pinta de que está bajo el agua, ¿no? Que voy a estar bajo el agua, ¿no? Si estuviera bajo el agua lo sabría Brian, los depósitos de cambio son como un depósito En plan, depósito de cambio De cambio Como si fuesen los de cobre y tal Sí Joder, pero que se oyen gritos en este planeta No, pero que es que el fondo Eso no hay de fondo Son como aladitos y gritos Y que no hay nada Está todo muertísimo Da bastante miedito ¿Tengo la nave cargada? Sí, tengo la nave cargada Bueno, en el peor de los casos puedo Llamarla Es uno de esos planetas Que son básicamente todo Con 100% hostiles Es uno de esos planetas No ¿Qué ha pasado? Nada No ha pasado nada Pero cuéntanoslo, amigo No ha pasado nada No ha pasado nada Todo va bien El Josema Todo va relativamente bien No te preocupes Todo se solucionará ¿Cuántos cumplías? ¿23? Ajá Qué mayor Sí Sí Bastante mayor Ct Mira agua Me da miedo el agua Por meter Me da miedo el agua La verdad A saber lo que hay dentro Lo realiza Lo realiza Con el visor de análisis Pero es que no hay Cambio Todos los depósitos Son de ferita imantada Ah, pues tráeme Que necesito Pues este planeta Tiene literalmente Depósitos de eso Tráeme, tráeme Si no te traigo, no Te ha empezado a cobrar comisiones ¿Por qué? Si no me has ayudado hasta ahora Lo justo Ángel, yo creo que si vuelves a la base Dices Pero qué cojones Verás Un edificio Un hotel Palinígenas Dos brailles Voy a mirar Dos millones en la noche Que me ha timado este planeta Decía que tenía cambio Y no tenía ni un poquito ¿Sabes qué es lo bueno De este planeta? Que al final Que en realidad Al final Tiene O sea, no tiene Ningún problema La temperatura es buena Hay animalitos simpáticos El color es malo El color es malo Pero el color no hace daño La vista Y además tiene cubitos enterrados Tiene cubos vórtices Que esto luego se vende por Bueno, por no mucho La verdad Mira Ángel, aquí puedes hacer tú Una base también ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Seríamos vecinos de base Pero ya tengo una base Y la quiero mucho ¿Una base qué? ¿Una base en el aire? Pero aquí hay una base en el aire ¿Has hecho una base en el aire? Sí ¿Qué hago yo con una base en el aire? ¿Qué hago yo con una base en el aire? Voy a armarla Dedos metálicos ¿Sabes lo que son unos dedos metálicos? Pues no Claramente Voy a descubrirlo Si no vuelvo Dedos metálicos Esa es la respuesta Por qué infierno Encontrar cambio, fíjate Que he hecho una Mierda ¿Cómo le meto? Ah Amigo Que tengo que ponerle una puerta Madre mía Pero que cookie me está quedando Venga Luego la voy a ver En cuanto tenga cambio Me puede ir de aquí Porque este sitio Me está poniendo Porque este sitio Está empezando a ponerme nervioso Voy a poner Yo te he hecho Cambio Que te llegas 700 Da igual Pero no quiero tú Cambio Tú cambio Quiero cambio Y ahora ya me te paga Te voy a enseñar mi Espera Porque tengo la misión un poco guiada Porque dice Que instale una cosa Que no tengo Que si no quieres venirme No dices tranquilamente Y ya está Tranquilo Es que no sé dónde estás Yo te prometo Josema Que en cuanto consiga cadmio Voy Que estos son pilones de uranio ¿Cómo que tormenta inminente? ¿Eso de quién? A mí me dice Ah, pues a mí también ¿Estamos en ningún planeta? No ¿Estás en el planeta rojo este? Claramente no Lo dudo Lo dudo Porque para llegar aquí Hace falta un motor Más tocho Lo dudo Porque claro Tú eres un mierda Si no vas a tener Lo que te voy a Tú lo has dicho Pues resulta que los dedos Metálicos Son Fuentes De un montonazo De De uranio Y estoy a 90 grados Hace calor A 98 Es una tormenta de calor Se ve que este es el planeta más O sea, no es radiactivo Pero hay Objetos de uranio gigantes Tío, pero no encuentro el cadmio Acabo de escuchar pasos en mi planeta Me estoy volviendo rojo No sé quién No sé quién lo está pasando peor De estar más lejos de los demás Tendríamos que volver a juntarnos todos Y abrazarnos un poco Estoy contento Aquí me vas Ahora de pronto Se gira Se gira Entonces aparece Una niña sonriente Sin trajes Estamos contigo Siempre hemos estado contigo Siempre estaremos contigo Brian Un, uno, dos Verme la llama Vine a jugar, Brian Aquí también jugamos todos Todos flotan Jugamos todos Brian Brian ¿Te acuerdas el ataúd Sobre el cual construiste la base? Sí, me cagué en su muerto No puedo creer dicho Brian Brian ¿Tú también estás nervioso? No Brian Pesado y yo ¿Por qué? ¿Te incomoda? No Entonces no te importa Si no paro, ¿verdad? ¿Te gustan los juguetes? Brian Brian, necesito tu ayuda ¿Para qué? ¿Eres electricista? Ponme luz en la base Ronda Que no sé Coño, te escuchas Este un cargador Que no tengo un cargador Es que Josema Vale O sea, ahora mismo estás retrocediendo Hasta hace dos episodios Cuando te lo hacíamos todo Y tú no hacías falta Y tú no hacías falta Que te lo hiciéramos Yo conseguía materiales Y lo dejaba ahí Y lo dejaba ahí ¿Qué vas a dejar? ¿Qué vas a dejar ahí? Eso de graciao ¿Dónde? Si eso es para cada uno distinto Yo conseguía materiales para todos ¿Qué dices? A ver, Josema Tienes que construir Lo primero de la investigación Y entonces Construyes O la máquina O la generador de energía biológica A la que le tienes que meter Carbono O oxígeno O Deja la agua O construyes un panel solar El bae solar es más rentable Si tienes una batería Si no es caputa O si no puedes intentar Venirte al lado de mi base Aprovechar mis paneles solares No sé para qué Hostia, la cagada de la E No sé para qué te he dicho eso Sí, yo también lo he visto Es que tu base, Ángel No te ofendas Ah, no, perfecto Perfecto Pues no vengas Yo que tengo la base del aire Me mola más Vale Muy bien Bueno, lo bueno es que estamos en el mismo sistema, ¿no? No lo sé Madre ¿Has oído eso? Sí Sí, bastante ¡Para ahí en la ropa! Como aquella vez Es como ¡Oh, no! Me ha vuelto a pasar Es que he encontrado unos pilones Que cada uno me da como 100 de oro Mariano ¿Tú tienes lo de los misiles mejorados? Sí ¿A ti no se te tarda tanto en recargar? No Me merece mucho la pena pillar la mejora de... De quitar calentamiento ¿Cómo lo haces? La deje de bloquear en la... La anomalía La anomalía Sí Si alguna vez alguno de vosotros necesita algo de uranio que me avise Yo ¡Buah! José, hemos imprimido de todo, Ángel Sí, sí, ya Y yo más ahora que estoy empezando una base Ahora que ya por fin El juego cobra sentido para ti, ¿no? ¿Me das la daga? ¿Qué daga? La daga Beck Yo para qué te voy a dar a ti una daga Beck No sé, o sea... Como si no la usara yo, ¿sabes? ¿La usas? Claro ¿Para qué? Pues por lo mismo que la vas a usar tú Pero bueno Pues cuando un Beck quiera que le dé un regalo Pues ya le daré la daga Beck ¿La has visto, Brian? José, mamá Sí, intenta pegar a un Missy Y tan muerta que sí Porque me ha pasado lo mismo ¿Dónde coño estoy, tío? Sí, sabes lo mejor Ya tienes que reparar la nave ¡Oh, cambio! Por fin, menos mal Madre de Dios Pues no me ha costado O sea, José, mamá ¿Pero qué acaba de pasar? José, mamá Me estás diciendo que te he dado ¡No, no, no, no! Que me caigo a la cara ¿Así? ¿El agua mata? ¿Josema? No Depende, sabes notar No lo sé Ah, sí que nada, sí que nada el personaje O sea, Ángel le acabo de dar medio millón A José me ha intentado matar ¿Cómo te quedas? Motor de cambio, desvierto Que te quede claro que Que darle a José más medio millón No es la mejor idea ¿No es qué? Que no es la mejor idea Joder mío, lo típico Que vas bajando con la nave Y dices Voy a reventarle Si me va a decir unos cohetes Y te revientas tú solo ¿No? Pero, pero claro Es que no sé lo que ha pasado Yo te he disparado Y de repente Puf Escudos bajos Y se hace todo negro Y en plan A ver si has instalado A ver si has instalado Al revés La Oiga, adiós O sea, lo que pasa Que cuando pegas un cohetazo A un compañero Te revientan la nave ¿Sí? Sí Lo que me ha pasado antes Con Ángel Que le he metido un cohetazo Y yo me he ido a la puta ¿En serio? Sí, sí No puede ser Si yo lo he hecho ya Varias veces Y es la primera vez que me pasa A ver, yo le he metido cohetazos A la gente Pero nunca me he sentido Para matarlos Igual no ha sentido más Acerca a los cohetes O sea, yo no tiro Cohete Yo tiro lo otro El... Pium, 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 pium Bueno, yo tiro el cohete ¿Cuánto cambio requería Mi cacharra esta? ¿Cuánto cambio requería El motor de cambio? No lo sabes 400 ¡Me cago en la leche! He pensado Que con un depósito Es que estoy varao Estoy varao En la misma manera ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué tal si vienes Y te doy lo que te falta? Ya acabamos antes ¿A cuánto estoy de la base? Ah, Brian ¿Qué? Estoy a dos putas horas De la base más cercana Que es la tuya Y estoy en el mismo planeta Por reparar el propulsor Ya, bueno No tengo materiales de nada Me va a to... ¡Uf! ¡Qué patio! ¡Ahí ya voy! Dame un segundo ¿Qué necesitas para repararlo? ¿Se llama? Antimateria Un espejo de cobalto Y una grasa de hidrógeno Antimateria 3 Y un espejo de cobalto Y grasa de hidrógeno 1 ¿Para salir? ¿Volando? Sí, 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 sí ¿El propulsor de qué? Ah, te lo digo Espera, estoy volando Espejo de cobalto Es para el sistema de lanzamiento Sí, eso lo que necesitas Se me ha jodido todo Yo siempre a meter ¡Uf! Lo que tienes que hacer ahora es Te lo digo El propulsor de lanzamiento A ver Antimateria tenías un montón Que he dejado aquí, cabrón ¡Hostia! Mira, Ángel A ver si te vas a morir, ¿verdad? ¿Quién, yo? No se ha muerto, no se ha muerto Está cerquísimo de morirme Veintitrés Cuarenta y cinco Oseenta y nueve Ciento setenta y siete A ver ¿Qué soy? El numeritos Eres la inteligencia artificial del grupo ¿Artificial? ¿Pero de qué vas tú? Llamándome artificial Perdón, es que no puedo salir Si no lo pierdo, Brian Un segundo, un segundo Veintitrés Cuarenta y cinco Oseenta y nueve Ciento setenta y siete ¿Qué pondrías? Perdón, repítemelo Repítemelo Voy, 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 voy Va Ya, ya Veintitrés Veintitrés Cuarenta y cinco Ochenta y nueve Ciento setenta y siete Joder Y las Y las posibles respuestas son Trescientos cincuenta y tres Ciento ochenta y seis Tres noventa y dos Ah, ya está Tres cincuenta y tres Tres cincuenta y tres Pues sí De nada Gracias Sí, estoy inteligente Lo mejor es que como no te digo ¿Cómo se hace? Hubiera molado que la señal de emergencia Hubiera sido la de mi nave Un plan de hijos de puta ¿Sigues necesitándome? Estoy aquí de ella ¡Uy, que me muere! ¿Aquí dónde es? La nave Sí, estoy al lado de mi nave Vale, pues dime Te llevo Vale Pues es Grasa dihidrógeno ¿Una? ¿Cuánta? Una Vale Qué mierda Antimateria Antimateria Tres Vale Y un espejo de cobalto Si alguna Espejo de cobalto Si alguna vez en vuestros viajes Podéis conseguir Perlas vivas No las conseguáis No valen para nada Espejo de cobalto De cobalto De cobalto De cobalto De cobalto De cobalto Espejo de cobalto Pues de eso no lo tengo Es que eso creo que se tiene que comprar El colbato A ver, supongo que con tener uno ¿Y sabes de qué me acabo de acordar? Brian, Brian, Brian ¿Qué? Laboratorio ¿Cómo? Laboratorio ¿Laboratorio de qué? ¿Con acuerdo, tío? Cuando estaba jugando al... 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 Guerra Mundial Z ¿Liembra? No, al Guerra Mundial Z Que... Ah, sí, sí, sí Que dijiste Es que a mí me da miedo Los laboratorios Bueno, me da mal rollo No, pero por eso Laboratorio Me da mal rollo el laboratorio No la palabra Para jilfobia Pero la palabra te evoca Es como decir Camello Pero a mí no me da miedo Los camellos Lleves una población Tienen que rac any undergraduate ¿A mí? Tecnología recargada Tecnología recargada ¿Qué? ¿Has aprendido la lección o qué? Pero, o sea Jorín, Josema Jorín, Josema, tío No, no, no te mereces a A Brian Te da medio millón Le intentas matar Y viene a salvarte Espérate que no tenemos paz Mira cómo cambia de temita Creo que lo mínimo que podrías hacer es Pagarme la parte del regalo que Que falta Que no me ha pagado No me ha pagado aún Tú nomás Sky no me lo ha pagado aún Técnicamente el regalo Te lo ha regalado a lo mismo Ángel aún Sí, bueno, ya Como el... Al final lo de... Lo de Alcoriza Se lo di Porque tal Y dije Como nadie más me lo ha pagado Es mi regalo Yo te lo pagué No Tú te lo incluí Te lo incluí en la deuda esa Pero ¿Qué más da? No, no, no Pues hágame solo De Brian solo 9 No, mentira Mentira Son 10 Pero el 1 con algo del regalo de Alcoriza No hace falta que me lo pague Al final Solo es mi regalo Yo lo compré Yo lo pagué Y nadie más me lo ha dado Pues ya está Se lo di yo O sea que no pasa nada Que me da igual Si al fin y al cabo era eso Un regalo de 12 euros Entre 12 personas Pues casi me molestaba más Que llegar a la gente A darme un euro solo Al final Mira, me da igual Se rió Le hizo bastante gracia al final Pues se rió como yo Cuando haces algún chiste de esos Que no fue un chiste No te enteras Lo de las 19 y 20 Es una referencia interna De este grupo De hace Más de 6 años ya Casi Desde entonces Siempre que son las 7 y 20 Lo decimos Son las 7 y 20 Y tú preguntaste ¿Por qué eso? Y te contamos Que fue una referencia interna Porque no sé qué Y tú Ah, por lo menos una chorrada ¿Qué coño? No Dijiste Ah, pues qué historia más sosa O una referencia interna No sé qué esperar No, pues que Es que Tampoco lo contaron bien A mí es que me había Completamente igual Que se me paró el reloj Porque lo Porque me puse a fregar Con el puesto O sea, no me lo quité Porque ponía que era sumergible Pero no era tan sumergible Entonces se me paró el reloj A las 7 y 20 exactas Y entonces Como que esa misma noche A las 3 de la mañana O así Borracho perdido Y sin mucho pensar Dije Buah, son las 7 y 20 No sé qué deberíamos Y dice ¿Cómo que son las 7 y 20? Y desde entonces Siempre son las 7 y 20 Y ya está Me encuentro otra nave ¿Qué dices? Registrar nave ¿Me la das? Y la acabo de registrar Ah, pues nada ¿Es mi planeta? Sí Qué cabrón ¿Pero es igual que la tuya? ¿O peor? O sea Tienes una nave Tienes una nave Por reparar Y registras otra Claro, pero porque Esta la vendo Y reparo la otra Y el dinero que Y sí, sí A ti Para allá te devuelve tu pasta O si quieres Te la guardo Para conseguir algo gordo No, no Si al final La leyenda De que primero Me robaste un ligote de hierro Y ahora me roba Medio millón Ese ligote de hierro Era bien Te parece un poco fuerte Ángel Lo que está pasando aquí Ángel ya ni se meten Nuestras mierdas Una pregunta ¿Cómo se hacía Aplanar el terreno? Coge Se lo de Saca del terreno Y le das al botón central Hasta que te aparece Uno que sale para abajo Ah, vale Gracias Para eso es tan Para eso es tan Ramón No, no No digas eso Por favor Es horrible Es que necesito un sitio Para llamar a la nave El móvil No, pero necesito un sitio plano Porque no viene la nave Tío No se puede aterrizar aquí Hola ¿Por qué no puedo llamar a mi nave? Espamea lo de tirar Mientras antes Y esto Lo que voy Vale No, es que el terreno Es todo el rato Inestable Pero, jolín Yo confiaba en poder llamar a la nave Si ahora no puedo Me joder la vida Estoy atrapado en el planeta Perfecto A ver ¿Dónde está? Que ya voy No, se ha atrapado No, la cosa es A ver A mí A mí no te me hagas el A mí yo no necesito Que vengas a rescatarme Me pasa que mi nave está muy lejos Y me va a dar un coñazo tremendo Ir a por ella Cuando yo Lo que quería era Simplemente traerla Pero no puedo Porque mi nave está ¿Tenéis dos dagas? ¿O una Para darme? Yo tengo una Pues necesito que me des una Para hacer una misión ¿Es de misión en serio? Sí, para el armero Bueno, si no la compro Ya está Tengo una, sí Espera, a ver si vende Una daga Viken de estas Sí, esa la de ti Vale 11.000 No importa Pero lo dicho Voy a tardar un poco en llegar Pues la dejo ahí Recuérdamelo luego Tío, es que hay cosas Que me dice Haz esto Pero es que no lo tengo He aparcado mi nave En sitios más Menos En sitios más de mierda Hombre Debería ser capaz De ponerlo en cualquier sitio De estos Me va a hacer correr Siete minutos Al final he conseguido 400 de cambio O así Que sí Que me lo podría Si me lo podría haber ahorrado Si me lo hubiese estado Pero no quería Si me voy de aquí Como A ver Brian Dime Tengo la nave aquí O sea La nave es amagada En un terra Tengo que reparar solo Los motores Para venderla ¿Vale? Para llevar a venderla Pero tengo que ir Sí Pero tengo que ir A por los materiales Si me voy en la nave Que tengo yo En la otra nave ¿Cómo vuelvo luego a la otra? Pues no sé Pero supuestamente Quedará Porque la tienes registrada ¿No? ¿No la podrás llamar o algo? No la puedo llamar Porque tienen los motores jodidos Bueno Entonces Ni idea Por fin me voy de aquí La verdad es que Está siendo un día Bastante productivo Yo no mucho La verdad La mierda El cambio Me ha sacado demasiado tiempo Ay resulta que En el planeta O sea En el sistema solar Del cambio Este No hay No hay Un Una estación espacial O sea Una mierda Te comes un poco Una mierda A ver Josema ¿Dónde estás tú? Ahora mismo Donde Brian Vale Voy a ¿Quieres que vea tu base? Ves a verlo ¿Pero estás tú en ella? No Pues entonces no voy No la puedo ver Si no estás tú Puedes ver mi base creo Sí A ver Puedo verla Pero no sé dónde está Físicamente no me aparece En el mapa En ningún sitio Bueno Creo No lo sé Lo he bloqueado En la arena estelar Ah Por curvar cinco veces Vale Lo siento Perdón Cochino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cochino? ¿Por qué? ¿Y ese rupto? ¿Qué rupto? No sé ¿Qué me estás hablando? Tío Está jodido esto Pues nada Chico Diez minutos Diez minutos De viaje Vaya ¿Tú has sido Lo del supervisor? Sí Vale O sea A mí Yo tengo que ir al supervisor ¿Vale? Y voy hacia él Y lo marco Pero si le doy al espacio Me dirige hacia mi base No hacia el supervisor Entonces no puedo ir con la Con el espacio O sea No puedo ir con el salto Con el hipersalto Porque con el hipersalto Me dirige hacia otro sitio Automáticamente Yo estoy mirando hacia el supervisor Orientado hacia él Y le doy al hipersalto Luego paras Que no Que no Eso he hecho Quedarme más o menos cerca Pero que aún así Bueno Tú meter el hipersalto Y cuanto más Que no Que no Brian Que no puedo Que tengo que hacer 10 minutos De velocidad normal Con el shift Vaya Sí, sí 10 minutos de viaje Eso no me lo quita nadie Pues nada Pero que ahora mismo Estaría un combate Últimamente soy yo Están atacando más de lo De lo normal Conforme avanza el juego Imagino que Claro José ¿Esta es la primera Alfinería portátil Que fabricas? La segunda Ah, vale Porque ya te has llevado Una de base No estaba lejos Es que no le queda El espacio Porque me va dirigido En dirección contraria Y voy a irme Súper leo Igual es que lo estamos Necesito 3 microprocesadores Y yo 4 paneles De cableado ¿No los intercambiamos? Pues si lo consigo Sí Ya, bueno Si tú Ve Creo que cuando tengas 4 paneles de cableado Entenderás Que no se los darás A nadie Porque son caros A ver Es una inversión ¿Qué puedes hacer? Dejen más cabrón Acabo de invertir Medio millón en ti Nomás hasta ahora Pero Lo verás En los siguientes directos Ni los va a mencionar Esos medio millón ¿Quién? ¿Yo o Brian? Tú ¿Cómo que no? Un cuenca siempre para sus deudas Ya, bueno Primero mis 10 euros Luego el medio millón En ese orden Estoy por poner ¿Puedo poner el móvil Encima del shift? Y así no tengo que pulsarlo yo Bueno, ¿alguien más gire pelea? Joder, macho Me ha dado a mí La reputación también Por las que has destruido tú Ah, bueno Pues de nada, Ángel Mira, si que puedo dejar el móvil Buah, perfecto Increíble Oye, una apuesta Y porque no llamas a la anomalía Y sales A ver si se te buguea No, o sea De buguear no sé Buguear no es Porque ya ha salido como dos veces De ese sitio O sea Ya he salido y he entrado En esta galaxia un par de veces No puede ser un bug Ya se puede ser solucionado Pero bueno De que ya está Da igual Tengo el móvil encima del botón shift Solo tengo que mantenerme así 5 minutos 12 segundos De los momentos más trepidantes Que se han visto en este streaming Voy a ver cómo llama el vídeo Sí Está esto Y lo de buscar cambio En un planeta negro y rojo Por cierto Lo he dicho Tengo como Chopo cientos mil de oro Si alguien quiere oro Yo De oro Tengo 788 No puedo hacer Ryan Tú dijiste que podías hacer Los microchips Ya Me ha dado la receta Pero no me deja hacerlos A lo mejor es una otra mesa de trabajo No, no No me deja Tío O sea No sé si se habrá Googleado Pero no me deja hacerlos Me ha dado a comprarlos Ryan Dime Joder Amigo ¿Me traes Tres microconcesadores? ¿También? No da majo Joseba Tío Es la vergüenza No te da pena Que no puedo moverme De aquí Que estoy mal En un puto desierto Tío Que no puedo abandonar La nave ¿Por qué? Porque si no la pierdo Bueno Ya he invertido en ella Quiero venderla Yo Ryan Luego te compro Los tres microconcesadores No te lo crees Ni tú Tres microconcesadores Que no cuestan nada Primos Ya le debes 500 Ya le debes 500 mil ¿Qué quieres? ¿Ampliar la deuda? Hay cierto punto En el cual No puedes ampliar una deuda Son tres microprocesadores Ya Y el comprarlos Y llevártelos hasta ti Bueno A ver Tampoco Si muchas veces Si muchas veces El problema luego es Llegar hasta ti O sea Tú ahora mismo Me pides oro Claro que tengo oro Pero no sé Ni dónde estás Ni voy a ir hasta ti Por eso Másicamente Los tenemos que apañar todos Porque cada uno Aquí va a la suya Estás tan lejos De la puñetera base Que aquí es de noche Y en el otro Blas de día ¿Sabes? Por eso no sé Que me traigan Tres microconcesadores Y por favor Brian Brian Eh Déjale Porque yo me lo estoy imaginando Ahí Al gecko triste Al lado de la nave Sentado Llorando Sin saber Hola amigo Pero Pero le vas a ayudar Se lo has dado ¿Por qué Brian? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a ser Tan Tan buena persona? Que me ha regalado el juego Te lo he regalado Pero bueno Pero bueno Que no te ha regalado nada Te lo he regalado yo Porque esto no va Porque esto no arranca Mira como cambia de tema El pedazo de mierdas Que Josema no te ha regalado nada Es verdad Es verdad Que te lo he regalado yo Brian ¿Qué? No tendrás graso A mi bloqueo Que no le queda combustible ¿Verdad? Tienes una Por favor Si Tengo una justo Por favor Brian tío Yo no Pero que te la puedes hacer tú Imbécil Que la grasa de hidrógeno Se cogen en el En el Ay Si, si, si Cierto O sea Es que también ya Eso es llorar por llorar Que la grasa de hidrógeno Es el primer objeto Que fabricas en el juego Eso se ha hecho Que no me acordaba Hombre Que no me acordaba Fallo técnico Nada más Por eso Que al final Lloras por llorar Necesito esto Es más fácil Para un peirse A alguien Que intentar buscarlo tú Ay Dios Que tarda siete minutos En hacerse Brian me la puedes traer ¿Cómo que siete minutos En hacerse Cabrón? Siete minutos Claro Estoy en la La refinadora Mala La primera ¿Cómo va a tardar Siete minutos En hacerse La grasa de hidrógeno La grasa de hidrógeno No hay que meterla En ningún lado ¿Ah no? No ¿Cómo se craftea? ¿Oí? ¡Hostia! ¡Qué verdad! Ángel, lo matas tú Lo matas tú Algún día tendríamos que jugar tú y yo sin él Luego, si quieres Mejor algún día No, es que yo por la noche no me Está feo Está feo, hombre Por la noche no me da de jugar A la A la De diez a Hoy voy a hacer Escribir un poquito del rol Y a las once Me pongo a leer A leer Que llevo dos días sin leer Porque Marta Habla Habla a las once Pues ya está Me he hecho cinco minutos de camino A velocidad de A velocidad de De shift Cuando hubiese llegado en Un minuto O en Pero bueno What the fuck ¿Qué pasa? Que se va el supervisor Que no hay supervisor Que me está marcando el vacío Míralo Mira el directo Eso es que está en otra galaxia ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que en otra galaxia? A mí también me ha pasado Pero que Se ha despedido el supervisor Pero que otra galaxia Míralo que está ahí Que no hay Pero que no hay nada Chicos ¿Qué es esto? El supervisor espera en su terminal Que es mi siguiente misión Que no puedo Que no puedo seguir Pero bueno Que me ha timado el supervisor Que he hecho cinco minutos de viaje Para nada No vuelvas a pedirme Absolutamente nada En lo que queda de Pero ¿Por qué? En lo que queda de 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 A ver A ver Una cosa Brian El supervisor No puede ser Que llegue Días después O sea Días de tiempo real El de juego Alguien me ha llegado Instantáneo ¿Pero dónde te llega? Me da a mí Que va a escapar Que miedito Bueno Voy a guardar la partida ¿Vale? Yo creo que debería hacer lo mismo ¿Por qué? Me tengo que ir a Por si se nos va a la luz Vale Bueno Es verdad Es un miedo Fundamentado Pero a mí se ha caído Cerca Cerca Yo creo que ya también Está aquí encima A mi puta casa Exageraos Si caís encima Vuestra Los abríais ¿Por qué? Porque los abríais Porque la La hostia Sería pequeña No creo que un rayo Se notara tanto Se nota Se nota Como una explosión Si que se nota Se acaba de explotar Literalmente Ángel Ya Pero escuchas una explosión Encima tuya No un ruido fuerte Una explosión Pues que ha habido Una explosión Cabrón Bueno vale Pues a lo mejor Te ha caído encima Ok Oh que me están ayudando Otras naves Gracias Gracias chicos Ahora soy socio De los GEC Buah Yo estoy casi al nivel 9 Soy súper amigo De los GEC ¿Tú qué nivel tienes Con tu propia especie Cosema? Pirata ¿Te imaginas? Menos 12 Es un Enemigo público Renegado De los GEC ¿Qué José? ¿Me has podido vender la nave? Voy a ello Pues está guapa Y yo todavía Con la nave Principal Porque no me he encontrado Ninguna otra Yo no sé cómo lo hacéis Para encontrar naves Pues bajo el planeta Y sale Pues no sé Me meteré en el cochecito A ver qué tal La voy a vender A lo mejor Con mi nuevo coche Ah, es verdad Es verdad que aún no hemos visto El coche de Ángel Hostia Yo me lo voy a fabricar Pero Brian Claro O sea Brian tiene coche igual Ahí está No es No es la gran cosa Todo el mundo tiene coche ya Josema Josema Tú no tienes ni base O sea No me fastidies ¿Qué esperas? Por tener Tú no tienes ni base A ver Motor Motor de cambio Hostia ¿Sabes lo jodido Ángel? ¿Qué? Que tú tienes Las chapas estas de metal Aprendías Y yo no Entonces para construir yo Es como Jaja Vale Ya tengo el motor de Merilio Me hace falta conseguir Merilio Que por cierto De chatarra De chatarra ¿Qué me dan Brian? Muy chatarra Que es ferrita O sea Puedo vender Puedo cambiar la nave Por chatarra Que es ferrita Ah no Chatarra es Me parece Me parece Un muy buen trato Creo que deberías Considerarlo O sea Que no me dan pasta Por la nave Es que me dan Me parece un buen trato Deberías considerarlo Debes dejar esta nave Para dejar de la mano de Dios Deberías 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 4 millones 4 millones Y no sé cuántos Pero si le digo Chatarra Y me dice Inventario completo Y yo en plan No me da pasta Me da chatarra Pues igual te han timado un poco La nave Imagínate que llego A vender 4 millones De chatarra ¿Qué hago yo? 4 millones De chatarra El chatarrero Señora Y tanto Me cago en la puta Voy a probar O sea Me vi que hay Lo estoy pasando muy bien Tú sigue Tú sigue Voy a ver Voy a hacer la prueba Pero escúchame Rosema Que a lo mejor Desguazar la nave No es O sea A lo mejor Eso de desguazar la nave No es No es No es Venderla Es una nave de mierda No sé yo Qué me dará Hola Ahora que te has encontrado Yo acepto donaciones Josema Yo Yo aunque de veras Que no es la chatarra Oye Veráñan La cosa La cosa esa que valía 2 millones Las vendía al final Ángel Que cosa Se ha encontrado dos naves Hoy Ya Pues si no sabe Qué hacer con ellas Y me cuentas Tío Acabo de vaciar O sea También te digo Josema se ha encontrado Dos naves Pero ¿Ha hecho algo? ¿Has hecho a la historia Josema? Sí O sea ¿Qué es lo siguiente Que te dice? Lo de la base ¿Estás fabricando la base Para fabricar la cacharra esta Y que te digan Que venga un beca a tu casa? Sí Vale Entonces sí Tienes mucha suerte Algún día tendré yo Me encontraré naves Y tendré A ti te dan 5 huevos Por valor de 12.000 de mercurio ¿Sabes? Sí, sí Bueno Yo te digo que no Y os di ¿Por qué no has vendido los huevos Por 12.000 de mercurio? Porque no es la mercurio Porque no funciona así Tírate, Ángel Tírate Que te estoy viendo en el directo Es que aún quedaba cobre Brian, tenías cobre al lado de casa No quería cobre Tenía cobre a Josema Quedaba, quedaba Ah, quedaba Que quedaba cobre, sí En el depósito que hay al lado de casa Que lo vaciamos Pues quedaba un montón Estaba como súper hundido Bueno Coge bien Estoy por hacerme el buggy, tío Estoy hasta la voy a ir andando Como los parguelas No consume No consume Energía ninguna, eh O sea, para ir en un mismo planeta A investigar Es ideal Bueno, vamos a ver Arras, pim pam Cuando quieras volver Coger la nave Y cuando llegues a tu base De nuevo lo llamas Oye, oye, oye Nada mal ¿Cuánto te ando al final por la nave? Van da chatarra Pero me han dado un montón de mejoras Cambio a cambio No me jodas, tío Hostia Hostia, tío Si te hubiera hecho la historia principal Me estarían dando ahora Todo lo que he investigado Eso te pasa por adelantarte Te adelantaste, güey A ver, todos los billones Parafino que tengo Bueno, pero no me ha quedado farafino Módulo de ciclotrones ¿Por qué decías, Brian? Que le has hecho a la base Para que... O sea, se ve súper chula Eso sí Pero que... Porque tenía que ser Me ha dicho Me vas a flipar O sea La posta al tío Al tío de las armas No ¿Dónde? Está aquí, mira Aquí, coño ¿No lo ves? Ah, no, no Lo siento Yo no veo a los tíos Yo, o sea, no veo No veo a nadie Atrás del mostrador Ah Ni a nadie No veo a nadie Ninguno de los estos En los que estás Ah, joder Y luego he puesto esto aquí Lo siento ¿Querías la daga? Toma, te doy la daga a Beck Ah, sí, sí Por favor La he decidido por la misión Estoy aquí en medio de la casa Y sí Lo que estás pensando Es para La cosa esta De cambiar de la fecha ¿En serio? Para no ser un... Pero... Te lo pide la misión Que te lo cambies Y no te lo puedes cambiar fuera Ah, lo he puesto ahí Porque yo... Pero... Pero lo digo Que te lo puedes cambiar Cuando quieras En el sitio este Sí, sí Pero que la misión Ha dicho que lo tengo que construir Ah Y requiere una daga a Beck No, la daga es para el armero Para que me vayas dando armas Bueno, mira Voy a probar Voy a ver cuánta pasta me dan Hostia ¿Tienes uranio, Ángel? Sí Te he dicho antes Que tengo Casi Dos mil de uranio Pues dame mil Eh... A ver Y tú a cambio ¿Qué me das? No sé ¿Qué necesitas? Dinero ¿Dinero? Salud, dinero y amor Pero si amor ya tienes Eh... Dinero Entonces Pero que sí Ah, y espera Que vienen a atacarme Dame un segundo ¿Perdón? Dame un segundo Que les parto las piernas En serio ¿Viene gente a atacarte Porque sí? Que sí Que sí Mira, si están aquí afuera Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que nos están atacando De verdad ¿Qué dices? Ah, pero son centinelas Ay, rompeme eso Que necesito munición De proyectil, Brian Que no me queda Pues si lo rompo yo Vale, espera Dale con el láser Dale con el láser Ya lo he pillado Venga, Brian Tú ya podemos contra ellos Espérate Que tengo nuevas armas Voy a probarlas Ah, pero no los puedes matar tú Los tengo que matar yo Si no me cuentan para la misión Ah, que es una misión Bueno, déjalos al toque Y ya está O que se lo gestione Míralo Ahí puesto de pie Como un verdadero héroe Defendiendo su base Súper épico El plano Tengo mil cosas Que no valen pana Tío Pues dámelas No Prefiero que no valga Empana En mi 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 inventario Pero bueno ¿El Erox ese Se usa para algo O simplemente se Guardatelo por si acaso Bueno Te dejo Que te vaya Bien Brian Venga Oye Pero tú hiciste Lo del huevo No No he hecho Al huevo Ah Y Vale, vale, vale ¿Cuál es el siguiente? Déjame a mucha pereza ir El 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 Emerilio ¿Tienes Emerilio? No, si no hay Tú todavía Te estás esperando Ah, vale Vale Podemos ir a por Emerilio Si quieres Ya te cago En la misión Esta ¿Te he matado alguno? Es que no los veo No sé dónde están No Ah, ahí está el cerro Territo Ay, ay, ay Que me estampo Oigo Claro, si es que no me puedo Terrizar Cójame la pelotita Como caminante Sí Sí, el de Star Wars Sí El que viene Va Entonces Lo reventamos No lo veo, eh ¡Hostia, puta! Que pequeñito Pequeñito, eh Cojo la nave Cojo la nave Cojo la nave Pero hay dos Que hay dos Yo cogería la nave Uno está muerto Mira, hijo de puta Es un potro, eh Te lo juro Mira, José Mató a jugar al Horizon ¿Dónde está? No lo veo Hay uno que lo tengo aquí Pero en él puedo dañar Ah, ahí En las piernas Uy, que me toca Lo veo, tío Pero bueno WTF No me voy a quedar Ni miedo al láser Proteger la base De los radios O como sea Ya, ¿no? Como nos llamemos Eso Ya está topado Sí, este está casi No lo mate Y descongra a mí Que si no No se ha acabado la misión Nunca Está tocado Está tocado Lo bajo Me voy Ya está Brian ¿Qué? ¿Cuántos más quedan? Todavía hay un camion de aquí ¿Cómo que 0 de 8? ¿Eh? Puede 0 de 8 Se me ha reinicido la misión Ya, bueno ¿Qué hacemos con este señor? Matarlo ¿Puede venir alguien? ¿Cómo se disparaban las granadas? Por el botón derecho Yo no tengo Para disparar las granadas Ah, yo sí Uy, que dispara Dale, Candela Dale, Candela Sin munición Tengo una idea Tengo una idea No, no, no No, no No, no No, no Úndelo 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 Un hijo de puta Pero a ver ¿Qué te crees tú? Sin munición Otra vez Que me chafa, tío Que me chafa Ey, que nos está buscando Que no nos ha visto Va, ya nos ha visto Chicos, podéis dispararle Que no tengo munición Pues con el láser El láser no hace nada Le hace poquito Pero algo le hace Mejor que nada es No voy a por la nave Para los pies, Ángel Pero que ya no le... Que los pies están rotos, Brian Sí, sí Pero le hacen más daño No Le hago menos Ya está, ¿no? No Tío, es una mierda No me están contando Pero bueno Que vuelven a venir Acaba de aterrizar Una nave Estaba en el mercado A ver el mismo Que siguen Que siguen viniendo Yo me marcho de aquí, ¿eh? Pero bueno Que vuelto a... Que bueno Brian, Brian, Brian Brian, Brian Que te va a hacer la misión Déjame a mí dos pequeños Vale, vale Te va bien la base Hasta luego No, no Cargar los grandes Con las naves Porque no me cuentan Pero déjame los pequeños, ¿sabes? Pero que tu misión Es matar ocho pequeños Que sí Ah, vale ¿Qué me están contando? ¿Por qué? Oye Alguien me está disparando Y me está reventando Yo estoy disparando Al cacharro Me parece que no Me parece que el cacharro Se me haudrá ya Pues de luego Estoy disparando más que Josema Mira Hay que perderlo Hay que perderlo Chacho Que estoy aquí luchando también Hijo puta Escúchame Alejados de ahí Se han tirado Se han tirado Se han tirado Se han tirado Se han vuelto gilipollas Pero ya no está Ah, no ¿Dónde está? Ah, fíjate Me ha dado a mí La misión de los centinelas ¿La de tu y el ocho? Sí ¿En serio? Pero yo no he matado A ocho, ¿eh? Pues a mí no me ha dado Ni uno, tío What the fuck Es más Tenía uno Y me lo ha quitado Mejor dicho Vaya Vale Voy a por el material este En 20 minutos Que me queda de directo Supongo que podría hacerlo ¿Cómo que escáner hostil? Que me dejéis en paz Todo el rato igual Otra vez Sí que es verdad Que nos atacan un montón Ahora Una vez hostiles tú Es que si llevas muchos recursos Encima Te atacan también Joder Joder la arena Ahí Ahí para allá que vamos José, se mata Este hombre ¿A qué hora se supone Que acaba el puto directo? Entre uno y ocho horas Duran Lo peor es que le pedirá resumen Cuando acabe Tío, José más Se está metido mucho Con los directos No me está gustando Este ¿Quién? No me está gustando Mucho este grupo El Héctor ese Y el otro No me gustan Espero que no esté En el directo Rescata a los cargueros What the fuck No me está gustando No me está gustando No me está gustando ¿Has conseguido Solucionar lo tuyo, Brian? Estoy en ello De nada Ostras Podemos tumbar El contenedor de carga Del carguero Y te da platino Oro Si, pero te atacas Las estas Las centímetros Ya, ya, ya Lo sé Si yo no voy a destruir Al carguero Pero que Que está ahí Yo lo he atacado Sin miedo Podría atacar Ostia Soy imbécil Nada Paso ya totalmente Todo eso ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa ahora, Cosimo? Pues que me estoy Intentando hacer La mudanza De todos los trastos A la base Que tengo allí Es que eso es complicado No tengo energía Ya No tienes investigado El panel solar No Pues no tienes Investigado el Es que te lo he dicho Josema Tú no te has Investigado Nada de energía Pues si no O sea El panel solar Es caro Pero lo que te puedes Hacer es lo otro El El Crear El no sé qué Químico El no sé qué Pero bueno Que van a poner De eco Socorro Te estoy diciendo Que lo que te puedes Fabricar Es el no sé qué Orgánico Y entonces El reactor orgánico O algo así se llama ¿Qué hora es? Chicos 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 Creo que tengo Un carguero ¿Te lo has comprado? No Lo he salvado No Yo también he salvado Un carguero Abandona No, no, no El hijo de puta Tiene un carguero Chicos Tengo un carguero ¿Y por qué El que has salvado No me han dado nada Hola Mira la cara de pelicano Hijo de puta Que tengo un carguero Con geckos Mira que me hice Buen día Capitán Bro Gestionar flota Míralo Míralo Nombre Kobayasimaru U.S. U.S.S. No Kobayasimaru No sé qué es El de Space Es el Isimura ¿Isimura? No El U.S.S. Hiperion Dios Combate 4 Exploración 18 Industrial 3 Comercio 3 Clase C Es un carguero Es un carguero De mierda ¿Todo bien Brian Por ahí fuera? Si Está nervioso Porque tengo un carguero ¿Quién yo? U.S. Mira que pocos tricosas ¿Qué puedo hacer Salas? Mira que guapo Loco Joder Se está partiendo el lomo Que venía a mi carguero Chicos Oye pues no estaría mal Lo mismo hasta puedo almacenar cosas ahí Que venía a mi carguero Loco 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 Tengo un Que le den por culo a las bases Yo no salgo de aquí Yo me quedo en mi carguero Tengo Tengo 3 geckos a mi mando Pero no estás ¿Cómo que no estoy? No Mierda Primo Tengo un carguero Lolo Tengo un carguero Lolo Tengo un carguero Me he sacado un carguero Así de la nada Si salvas a los cargueros Te lo dan Sí Me dice Me dice He salvado al carguero Y me ha dicho El capitán de la nave Quiere Quiere hablar conmigo He ido Y me dice ¿Ves que carguero más guapo? Dice pues O pedir O sea me ha dejado O pedir pago O tomar el control Tomar el control Dice Bueno eres el capitán Ahora yo había pedido pago Tío Pues para ti Mira Uy mira Que puedo hacer combustible Para viajar en carguero ¿Dónde estás Ángel? Que voy a verte Mira Mira Mi inventario Del carguero Pero mira esto Chaval Eh No se ha cambiado el nombre Quiero cambiar el nombre USS No Espera USS es de Estados Unidos Porque todo lo llamo Hyperion USS no es la US No Eso es UR URS EV Hyperion No 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 Tengo un carguero No No A ver Pero ahora tengo que aprender Como funciona esta mierda No se como se usa esto No se como se usa esto Lo podéis llamar en cualquier momento Mira Ahora puedo hacer expediciones Uy que puedo hacer expediciones Estoy yendo a tu carguero No te vayas aún No vayas a que se me raya el juego Mira eso loco Con dificultades Chavales Ya podéis ver Chavales Venid A mi USS Hyperion Estáis invitados A las increíbles aventuras Del USS Hyperion Osea que te vas a olvidar De las bases ya Hombre He trascendido Las bases Ah pero que tienes dos Es que son Es que es una flota ¿Tienes una puta flota? ¿Qué pasa? ¡Eh! Alerta roja Sí, sí, sí Soy yo Soy yo Soy yo Vale Eh Transferir elementos De mi nave Al carguero Oh que guapo También puedo hacer esto Aquí no puedo entrar Porque soy enemigo ¿Te están disparando? Sí, sí, sí Te está disparando a mí Que te puedo robar No me ¡Eh, eh, 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 eh Somos amigos ahora Vale Espera Voy a hablar con el armero Para decir que no te dispare Tú No, tú no eres el armero Tú eres el de las expediciones Oye, pero Si yo quiero que Josema Que no me dispares Que te estoy viendo No, 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 no soy yo No soy yo ¿Y quién es? ¿Para ella todo bien por casa? Yo no soy Yo estoy matando centimelas Porque están disparando, Ángel Serán los piratas Mira ¿Sabes qué? Te voy a proteger, compañero Somos amigos ahora Sí, a lo mejor A lo mejor cuando me protejas El capitán te regala el carguero ¡Ja, ja, no! Pero no Pero no me sale Que me esté disparando nadie Me pone muy nervioso Tener una cosa tan grande Como un carguero Porque Pero bueno Pero tu carguero Me está dando pa'l pelo Mira así Que me sale Oye, pero yo no estoy Controlando nada de eso ¿Eh? No, ya Ya veo ya Lo que faltaba Te hubieras disparando tú No te jode O sea, yo no sé Como Pero no puedes entrar entonces Es que estaba intentando Defenderte Pero le he dado a la nave Le he dado sin querer A tu carguero O sea, es verdad Hay piratas Me están atacando piratas Espera Que ya sale Espera Que sale el capitán aquí No, ya los he matado El otro pirata que queda Soy yo Lo que pasa que me ¡Ja! A ver ¿Y no puedes entrar entonces? Ay, que puedo entrar En cualquier carguero Sí, entran Puedes Puedes dejarme un carguero Entonces, ¿no? No, pero yo solo tengo uno Los otros son otros O sea, la flota de cargueros Yo solo tengo un carguero El resto del carguero Están libres ¿Sabes? O sea, yo tengo el rojo El resto están libres ¿Sabes? O sea, a lo mejor A lo mejor podéis pedir los otros Pero lo que me extraña Es que no puedes entrar De verdad No puedes entrar en mi carguero Sí, ya puedo entrar Ya puedo entrar Ah, vale Entra, entra Entra Que te lo enseño todo Cómo me lo he acondicionado Cochino ¿Quién? Entra en mi carguero Que bien suena, eh Mi carguero Hija de puta ¿Entras? Espera, espera ¿Por qué no puedo hablar Con el comandante De este carguero? Que no solo tú Que tú no tienes Un puto carguero, Ángel Que te ha tocado Una puta flota ¿Qué dices? Coño, como que Este comandante De este carguero Es tuyo No puedo hablar con él Hombre, pero hablar Hablar Podrás hablar con él No No, ¿por qué? No lo sé Pero entonces No puedes entrar En el mismo carguero que yo Entra a mi carguero Sí, yo puedo Ay, que me he equivocado De botón Que he vuelto a entrar Tío Te cuesta un huevo, eh Es que además Este cacharro Cuenta como una base O sea Es una Literalmente Es una base Es un carguero Pero bueno, loco Que hay naves Tú, dame esta nave Soy el capitán Dame esta nave Pero capitán Con ella me gano el pan Que me des la nave Ah, no O sea Son simples mercantes Son mercaderes Que vienen aquí O sea También Esta nave También Recibe mercaderes Y le puedo hacer ofertas Por las naves Claro Todas las naves Son mejores que la mía Pero lo que puedo hacer Es ordenar Que los maten Pero vas a venir Vas a venir ¿O qué? Te voy a ir No, Ángel Por favor Tío, no vienes Quiero enseñarte mi carguero Ya sé que tienes un carguero Ya sé que lo tienes Muy grande Dios, quiero saber ¿Dónde estás? Amigo 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 Creo que estás En otra galaxia Ángel Eh Hola, Josema De hecho, Josema Josema, tú has llegado Hasta a mí A través de la anomalía ¿No? Sí Claro Porque la galaxia En la que estoy Requería el motor chungo El motor tocho El de El de cadmio Aquí yo he venido Vine buscando Vine buscando Indio Y me llevé un carguero Bueno Te presento a mi estipulación Este es Este es Te va a caer bien Úper Úper es la leche Este es el antiguo capitán Que la he dejado aquí vivir Este es Yosa Me voy a aprender el nombre En mi tripulación Yosa o Yoda Úper Yosa Este Mira, ven Aquí arriba Está Joder ¿Qué nombre es este? Efincor Este es Efincor Este se dirige De las exportaciones Bueno Pero Llévanme a algún lado ¿No? Con el carguero Ah, es que no tiene más ¿Dónde estás? Mira Aquí hay dos tíos más ¿Quiénes son estos? Mira Un mercenario Y un ayudante Ángel ¿En qué este estás? A ver Vete a la anomalía Y desde la anomalía Me encuentras No sé No me hace el nombre En el que estoy Pero el caso es que Puedo construir habitaciones Pero de momento Es que ninguna interesa Porque no sé Ninguna tiene nada No he conseguido más ¿En cuántos episodios Que en todo lo que jugamos Anteriormente? O sea Esto O sea O sea Todo lo que es este piso Josema Lo puedo remodelar enterito Todo este piso Le puedo construir Lo que me dé la gana Joder Chachos O sea No te hace falta Ninguna base ¿No? O sea Aparga tu carguero Enfrente de mi base Llévame a casa No sé cómo se hacía eso Yo imagino que Mi carguero No lo puedo Simplemente En plan Oye Vámonos ¿No? Sí Sí ¿Cómo? ¿Usas la X? No La X no Perdón Sí Es la X Ah Es que estoy Dentro de tu carguero No puedo Tienes que salir de afuera Con la nave Claro Hombre Si yo estoy en otro sitio Puedo llamar al carguero Pero desde el interior del carguero No puedo ir a otro sitio Puedo aceptar misiones Vamos a Brandy Vente para acá Vamos a hacer una misión De estas Vamos a hacer una misión De carguero No te vayas Te has ido en la nave Voy, voy, voy Vuelvo a entrar Vuelvo a entrar Que has dicho Lo de las misiones Sí Vamos a hacer una misión De carguero Oh, que tiene su propio terminal de investigación Loco Rayo de materia Curvatura temporal Ah, pero esto no es con módulos Esto es con módulos de fragata Necesito algo llamado módulos de fragata No sé cómo se consigue eso Bienvenido Brian Al USS Hyperion Aquí en el USS Hyperion No hacemos feos a nadie Vente tú para acá Te mola, eh Pues en viejo de puta Yo he estado en este antes Y me ha dicho lo mismo Y he dicho pago Ah, pues enhorabuena Tienes un pago ¡Te tengo un carguero! Yo tengo una basecita ¿Dónde está? Que te la fulmino con un cañón Bueno, chicos, va ¿Estás dentro o no? Estamos dentro Estamos dentro Pues vamos a hacer una misión, va ¡Uper! Bueno, pero nosotros ganaremos algo, ¿no? En tuyo Imagino ¡Uper! Aquí a trabajar Combustible de fragata y todo ¿Sabes, Ángel? Vamos a hacer esta Que está a 981 Una expedición A ver, tenemos un viaje de descubrimiento Expedición industrial Una equilibrada Una industrial Algo cortito No te pases Vamos a hacer... Venga, un viaje de descubrimiento Asignar nave a la expedición OSS Hiperion Que puedes asignar un montón de naves, loco Hostia, eso es la 9-4 Espero que no tardemos mucho, tío ¡Nos vamos! Vamos Vale Eh... Espera Tengo que hablar con un señor por aquí Ah, vale, no Tengo que hacerlo desde el... Desde el puesto de flota Venid Este es el puesto de flota Aquí, aquí Me he huyado y me he metido bajo la nave Ah, pues... Hola Josema ¿Qué? Que venís, que vengáis, que vengáis Este es el puesto de flota Voy Desde aquí se dirige el carguero ¿Dónde? Yo no veo nada ¿No veis esta habitación? Sí, sí Saludos, viajero amigo ¿Te importa si me subo en tu cama y salto? Pero bueno, y si te ocurra Boing Boing Espera, no entiendo ¡Ah! Calculo que la ruta programada nos llevará 57 minutos 41 segundos más ¿Cómo? Que nos vayamos, dice Que hasta dentro de una hora esto no llega a donde tiene que llegar Y que hemos perdido un seguidor Porque veo que en Twitch nos falta un seguidor Pero esto está en movimiento No sé, saca la mano por ahí ¡Ah! A lo mejor solo envías la flota, no el carguero como tal Claro Y te sacará cosas, ¿no? Te investigues Claro A lo mejor Esto es para que te lo mandes y tú te hagas otras cosas Este tiene la misma nave Expedición en curso Monitoriza el progreso del puesto de mando de la flota Emprende unas aventuras mientras la flota está de viaje Ah, vale, sí, te puedes ir a Te puedes ir hacia otras mierdas O sea, tú esto lo dejas El carguero se va a sus cosas Y luego tú Y tú mientras tanto te vas a hacer otras misiones Espera, ahora que termine la expedición Sí, sí Se lo gestiona él solo Vale O sea, vale Ok Yo creo que lo voy a dejar aquí hoy Creo que No puede No puede quedar más highlight Que tener un carguero No te preocupes Ya cogeré ¡Uy, qué celosillo! Ahora vas a jugar toda la noche hasta que consigas uno, ¿eh? No No Noto el Noto el res que pone en tu voz Se me da igual Ya Por eso cuando dije que tenía el huevo de alienígena Te pusiste a farmearlo como un descosido Hombre, porque se te ventó Bueno, pues eso A que te ataco la... Toma ¡Mira lo que he picao! ¡Qué he picao! Que podéis venir a mi carguero cuando queráis, chicos Bueno, ¿quieres ver mi base al menos antes de eso? Para que te rías de ella un poco Pero cómo de lejos está eso No puedo Bueno, ya puede tener aquí un... O sea, no se puede construir Pero bueno, ya tiene un teletransporte ¿Puedo...? Espera un momento A lo mejor puedo A lo mejor puedo ¡Hostia! ¿Cómo hago una baliza de guardado? Ah Eh... Con cosas Brian ¿Estás disparando a mi... ¿Estás disparando a mi carguero? Son piratas, son piratas ¡Brian! Eh... Vale, vale, vale Sí, sí, sí Vale, vale Veo que hay piratas Sí, sí, sí Pero, jodín Te veo ahí abajo Y veo los disparos A ver O sea, que sí que es verdad Que es la flota Que los demás También son míos Puta madre Sí, sí Has triunfado, eh Ángel Con la Coca-Cola Ah, pues sí Sí que puedo construir El... Ah, no No, el... El... Ah, qué mierda Puedo construir de todo O sea, puedo construir Cualquier cosa Menos... Menos el... Ay, la... Josema, ¿estás viendo esto? Voy Mira que estas salas son de almacenamiento Que estas salas son de... Esto... Esto es para meterme un almacen a mí Almacenes, mira Tengo 10 almacenes gratis Joder Y mira, ahí a terminal También la puedo construir a terminal Puedo borrar mi base de allí Y convertir esta en mi nueva base Para que venga la gente aquí Creo que tengo un problema A lo mejor, no sé Voy a probar a ver si Me gusta Ay, que no tengo teletransporte Ay, que me he quedado ahora En una galaxia en la que no puedo salir Eh... Sí, esta galaxia No se puede Vas a tener que venir Vas a tener que volver a mi carguero Eh... Hay aquí una nave que vale 30 millones, chaval ¿Sabéis? Y además es clasper Yo no te digo nada, Ángel Pero tu contenedor está al toque ¿Y contenedor de qué? Contenedor de recursos No Sí Ah, sí Pues... Pues no lo... Pues no sé ¿No los destruyas? A ver Ya no los voy a destruir Si yo apago el juego Desaparece el carguero Guarda partida, cabrón No lo sé No sé cómo guardar Es que yo no puedo Es que me cago en la puta Es que estoy parado En una galaxia en la que no puedo guardar Siquiera Porque claro No puedo volver No hay un... A ver Josema, tranquilízate Hay un puesto aquí Exacto No hay puesto Sí, pero yo mi base No tengo portal Ya, pues tendrás que ir Al igual Tendrás que ir Vale Tendrás que ir a la zona de tu base Y luego de ahí ya vas Pongas a la anomalía Y piensas el portal de la anomalía Joder He vuelto a entrar A la mierda Al carguero No quieres dejarlo No quieres dejarlo No, pero... ¡Suscríbete! Bueno, yo lo voy a dejar aquí ya hoy. ¡Hala! Con esto termina este directo. Tengo un carguero. Ay, no, pero no puedo... Claro, es verdad, no puedo guardar. Vente a mi vas y muerdos. Voy. Probablemente. No, pero lo dejo ya en cuanto guarde. Madre mía, chaval. ¡Qué podra tú! ¡Qué podra! Yo te lo ofrecí o te he dicho? Brian, vienes a... No, 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 no. No te has que esperar. No, pero sí que hay más cargueros. No son todos míos. A ver. Fragata... Fragata reclutable. ¡Ojo, que a lo mejor la recluto! Pero bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el capitán. ¿Qué tal tu flota, amigo? Tus tripulaciones están contentas. Te consigo muchas unidades. Mi tripulación es la más feliz y lucrativa de todas. Espección a Fragata. ¡Dos millones! ¡Y se une! ¡Dos millones y se une a mi carguero! Pero sí, sí. Se puede unir. Y entonces vas aumentando la flota. ¿Dos millones y se une al carguero? Y entonces vas aumentando la flota. ¿Pero cuánto te falta? Dos millones. No tengo dinero. Espera. Que no me lo es, hombre. Da igual. Que no, que no, que no. A ver, que da igual. Que no, copón. Que da igual. ¡Ay, no, tonto! Que no, joder. Que en serio, que no. Que no lo quiero. Vale, esa está. Mi nave principal. Y luego el resto. Son Fragatas que puedo alquilar. Y este es otro carguero distinto. Chavales, se viene el gran imperio de la plata aquí, eh. Vale, ya he guardado. Yo voy a guardar ahora. Hay una estación espacial aquí. Seguro que no lo quieres. No, no te preocupes. No, no lo quieres. O sea, a ver. Dos millones tampoco me sirven para nada. A ver, lo que puedo hacer. Lo que podemos hacer es construir. O sea, en mi carguero tener una base. Que es de todos, claro. Pasa que la historia sí que solo la puedo avanzar yo ahí. Pero una vez acabéis eso. La base del carguero puede ser para todos, claro. Lo vamos mandando a expediciones. ¿Se lo mejor, Josema? Los de uno solo. ¡Hostia! ¿Qué puedo llamar más? Josema, ¿cuántas... ¿Cuántas naves te has encontrado en este episodio? Yo voy en todoterreno ya. Lo quitaré ahora ya. Sí, yo estoy detrás. ¿Qué voy a hacer? ¿Ah, vas detrás mía? Guay, esto de conducir es un poco tranquilo, ¿no? Sí, es... Pero por suerte es todoterreno. O sea, es bastante cómodo en realidad. Bueno, chicos. ¿Mañana qué hora? Me apetece un montón jugar a Nomás Sky de pronto. Pues si, esa lanza jugamos un rato. No, que nada, no, yo me la lanza no. ¿Te puedo despejar la zona? Yo no lo veo eso, ¿sabes? Solo lo veo yo. Mañana lo de siempre. Por la manera ya tengo que hacer cosas. Increíble jugada. Vale, ya he guardado. Mañana a las 10 mi carguero habrá terminado el... Bueno. Lo dicho. Muchas gracias por haber asistido al directo. Excepto a la persona que se ha desuscrito. Y a Gema por el este. Y nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito.